Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cuenta, su programa favorito o episodio. Dependiendo de donde uno lo estés viendo, porque puedes estar en YouTube, puedes estar en Spotify, Apple Podcast. Y pues ahora sí, si estás en Spotify, en Apple Podcast, nos estás escuchando, pues bienvenido. Y si estás en YouTube, pues también, bienvenido. Y pues también recuerda dejar las 5 estrellas, dejar la suscripción en Spotify, dejar un me gusta, un comentario. Y bueno, el día de hoy traemos un tema interesante, en el cual es una charla en la cual da Warren Buffett. Y una persona, pues ahora sí, como un joven, respondiendo aquí a lo que comentan y todo el rollo. Le preguntan, oye, pues ¿cómo puedo ser yo como más exitoso? ¿Cuál sea como el consejo que tú le darías a una persona joven para que sea más exitosa? Y bueno, no te daremos la respuesta, estarán durante todo el episodio. Así que ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio. Estás en Café con Apsa. Ya te hiciste un latte, ya te hiciste un cappuccino, un espresso, un carajillo. Prepáratelo, que el episodio del día de hoy está... Ahora sí, ya he puesto la intro. ¿Cómo estás Robert? ¿Cómo te va? Bien, primo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, pues, seguimos vivos, ¿no? Que es lo que más importa ahorita. Sí, parece que cada día es un regalo, ¿no? Por cómo están las cosas en el mundo a veces. Sí, más con lo que el otro día estaba pasando de cuando estamos grabando este episodio. Fue la semana que casi se desplomaba toda la economía del mundo con lo de Evergreen. Y pareciera como que ya se olvidó, como que la economía dijo ya, como que ya nos dio un infarto. Ya seguimos todo caminando. No creas, según lo que escuché, de aquí al domingo se va a decidir si Bitcoin se desploma o se levanta. Y depende si llega a 45 mil dólares de aquí al domingo, quiere decir que la cosa va a mejorar. Si se desploma de menos y no llega a los 45 mil, quiere decir que se viene la cosa fuerte. ¿Por qué Bitcoin? ¿Qué tiene que ver Bitcoin? Pues que es ahorita, como quien dice, la que decide si las cosas van a estar bien o mal. Depende de la gente. Sé que El Salvador, cuando se cayó hace poco, compró más. O sea, invirtió más en Bitcoin. Y eso ayuda a que suba. Pero a la vez, lo que pasó en China, dicen que en un segundo se perdieron 15 cuantos millones de dólares. Y eso afectó muchísimo. Y dicen que hubo un glitch también del Bitcoin que bajó en un segundo a 4 mil 500. No sé si viste eso. ¿Del Bitcoin a 4 mil 500? Sí, pero que fue un glitch que pasó en el sistema y que todo el mundo se espantó. Y después resulta que no era cierto. No, nunca, no, se ha estado siguiendo todo el rollo. Nunca vi ninguna noticia de eso realmente. Todo eso ha pasado esta semana. Entonces, te digo, es, están la cosa muy así volátil porque no se sabe qué va a pasar. Si se va a poner mejor o va a estar la cosa peor. Entonces, tiene uno que estar al pendiente. Pero también, o sea, te puedo decir que, por ejemplo, Robinhood está a punto de sacar su wallet. O sea, que ya vas a poder invertir en más criptomonedas. Se rumora que por fin van a incorporar a Chiba, que es la que más importa ahorita. Sí, es que cuando lo hagan se va a ir por los cielos. Pero también este Venmo, ya, Venmo es una aplicación que se usa acá mucho para, cuando sales con tus amigos y te compran una chela, tú les mandas tus 5 dólares, 10 dólares. O sea, es como algo muy cómodo para mandar dinero. Y también ya están, ya puedes mandarle dinero a tus amigos en criptomonedas. Me hicieron una oferta la semana pasada que si compraba 25 dólares de criptomonedas, ellos te dan 25 dólares también extras. Entonces, ya se está empezando a meter más en el mundo. Muchos pensaban que iban a desaparecer, pero parece ser que no, o sea, que se están metiendo más. Lo único malo es que todavía sube y baja. Entonces, por ejemplo, los 25 que compré hace una semana, ahorita ya son como 21 y después suben a 30. Y nunca sabes cuánto tienes realmente, ¿no? Sí, es demasiada la volatilidad que existe, pero pues lo que lo hace chido, pues, que no está como que nada controlado. Bueno, dependiendo, pues, porque hay criptomonedas donde hay puras ballenas y, pues, ahí está todo bien controlado por los famosos Pop and Dump. Por las ballenas. Sí. Pinches ballenas. Sí, pues sí, porque ahorita ya se están aprovechando con todas las caídas del Bitcoin y subidas de repentina. Están comprando y vendiendo, así que Bitcoin no creo que se vuelva a ir para abajo. Ya lo veo muy difícil. O sea, que baje ya de los 42 mil, 43 mil. Ya lo veo muy difícil porque ya está como agarrando resistencia en varias semanas. Dicen que posiblemente a este año llegan, tiraron una cifra muy, como muy loca. Dijeron que hasta medio millón de dólares, pero lo más cercano, lo más realista sería 100 mil. Pero, pues, a ver qué va a pasar en el siguiente bullrun. Se vienen como cosas interesantes, pues, o sea, la verdad. Siento que nunca es tarde para entrar a las criptomonedas. Y como jugar como una apuesta, pues, a ver qué puede pasar. Aunque hay días que, pues, se siente muy chido y hay días muy malos. Y uno se preocupa más cuando hay días más seguidos buenos que malos. O sea, es bien raro. Es como de, ya van como cuatro días que todo está en verde. ¿Qué está pasando, no? Es como que te espantas más, pues. Pero sí se pone, pues, un ambiente divertido. Que al final, yo digo que si no empiezas a entrar ahorita, después sí será tarde porque ya todo el mundo los va a usar. Y ya no sabemos realmente qué tanta, pues, margen de ganancias pudiste haber tenido. Rendimientos, bla, bla, bla. O qué oportunidades pudiste haber tenido ahorita que no vas a tener después. Siento que se vuelve algo, pues, como atractivo de perder dinero o de generar dinero. Así como pase, pues, porque, pues, todos los días puedes perder o todos los días puedes ganar. Es muy raro al final todo el comportamiento del mercado. Pero, pues, al final del día la parte matemática y la programación es lo que lo hace atractivo para uno. Pues, en el sentido de ver cómo puedes empezar a hacer una criptomoneda de cero. Blockchain, bla, bla, y todo. Pero sí son cosas que si no sabes, sí deberías de empezar a ver videos en YouTube. Que sepas que son de personas que sí hablan de manera correcta de los temas. Una cosa sí les digo. Cuando, esta semana que ya ves que se cayó todo, no lo vean como algo malo, sino al contrario. Yo lo veo como cuando vas a la plaza o al mall y tienen ofertas. Entonces, es como que hay que comprar, o sea, porque se ve que se vino todo para abajo. O sea, eso sí, nunca sabes si va a seguir bajando o no, pero no importa. O sea, siempre y cuando no vendas, no hay problema. O sea, puedes seguir invirtiendo y tarde que temprano. O sea, las cosas van a mejorar. La pregunta es cuándo, ¿no? Pero el chiste es que uno, o sea, no se espante cuando se caen las cosas, sino al contrario. Hay que verlo con otros ojos, ¿no? Sí, como una oportunidad, ¿no? Como a veces le suelen decir cuando están todas las criptomonedas en rojo y todo el rollo o las acciones. Pues como que si fuera como que día de oferta. Porque pues nunca sabes cuándo va a haber otra corrección y puede ser un buen momento para entrar. Son momentos que a veces uno está esperando y que no entran porque a veces por miedo, lo que tú quieras. Pero sí son momentos como oportunos que uno podría entrar para después revender o hablar y todo. Pero sí son cosas que debemos de verlo como una oportunidad de inversión y no tanto como un gasto como comentas. Así es. Ahora, con el tema del día de hoy, de lo que decías de Warren Buffett. Él, una de las cosas que siempre ha dicho es que uno debe de juntarse con personas que sean mejores que uno. Y esto me recuerda a mí cuando yo estaba en la escuela. Yo desde que todas las veces que he estado en las en la desde la primaria, el kinder, este la la secundaria, la prepa y el la universidad siempre saqué las mejores calificaciones. No, no por presumir, pero para este lo que quiero decir. El chiste es de que desde que entré a la escuela siempre me hacía amigo de los maestros. O sea, siempre ha sido mi onda de tratar de llegar a la mera, a la persona que está en cargo del lugar. Y no sé si es algo que traemos de familia o no, pero mi mi abuelo así era también, no? De que se metía con los gobernantes y el presidente y lo habla. Y en la escuela, pues es el maestro, no? En tu escuela, en tu clase y muchos de mis compañeros siempre a veces me hacían burla porque decían es que este nada más está como de de cómo se dice cuando cuando el labioso. Sí, labioso o que acá le llaman brown nose. Brown nose viene de nariz café porque la tienes manchada de algo de café. Pero haz de cuenta que mi onda es de que no es tanto por hacerles la barba, sino era más como por aprender. Porque si te están enseñando algo, yo siempre he sido de esas personas que aprecian a la persona que te está enseñando, que está tomándose el tiempo para hacer algo por ti. Sí, y aparte, o sea, es como como rodearte de personas que saben más que tú y lo que hace la mayoría de la gente, te voy a decir, es lo opuesto. Se junta con personas que están peor que ellos para sentirse mejor. Entonces es lo que ves que a veces en la escuela hacen sus grupitos y se burlan de otras personas, pero en realidad a veces lo hacen porque en el fondo no se sienten bien, se sienten inseguros y esto. Y cuando uno se siente seguro de sí mismo, pues no tiene problema de estar con alguien que es más inteligente que tú o que sepa más en alguna área de la vida o que sepa hacer cosas mejores que tú. Al contrario, o sea, yo por mi experiencia y es lo que quiero decir ahora, es de que cuando te juntas con personas que saben más que tú y hacen las cosas mejor, tú te motivas a hacerlo mejor y aprendes de esas personas porque estás viendo directamente lo que están haciendo, cómo le hacen y eso como que te motiva más, ¿no? Sí, la verdad sí, porque repercute, porque es como la famosa ley de con las personas que te rodeas de las cinco personas con las que más te rodeas son los que te vas a convertir y todo. Exacto. Y pues si estás con personas que saben más que tú y todo, pues tratarás de buscar o de estar ponerte como al nivel o por encima de ellos o por lo menos empezar a hallar como los talones y así poco en poco para pues poder aprender porque al final del día pues ellos pueden aportarte, pues ellos más a ti que tú a tus demás compañeros para que tú puedas seguir como creciendo ya sea profesionalmente, laboralmente, económicamente, bla 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 o en el rubro que tú estés como pretendiendo crecer y siento que eso se vuelve pues como que difícil a veces porque a veces tienes que dejar como que ciertas amistades o ciertas relaciones que ya tenías con ciertas personas para poder estar con los demás, porque como comentabas, como están las bolitas y todo el rollo, pues a veces ya no te ven bien que te juntes con los, pues con los nerds y los rebeldes y todo el rollo que te callan bien por el desmadre que te gustaba echar con ellos, pues ya no te van a ver bien, bla bla bla, o sea como que empiezan ese tipo de cositas pero que a la larga sí, pues te va a traer un mejor bien el saber con quién elegir y con quién estar, las personas que te pueden aportar más alguien que simplemente es como para echar desmadre y ahí se acabó, pues de ahí no, pues de ahí no puede pasar más esa relación o amistad Exacto, y es lo que decía Warren Buffett, uno de los, el consejo número uno que daba él es de que hay que juntarse con personas que tengan carácter que sean personas íntegras, que puedas confiar en ellas y esto va, por ejemplo, no sé si ya lo conté uno hace tiempo pero mi hermano cuando estaba en la universidad él estuvo en el equipo de fútbol y parte del equipo o sea, tenía que hacer las prácticas e ir a hacer el gimnasio y hacer esto, hacer lo otro, y el coach siempre era muy estricto de que tenían que llegar exactamente a la hora tenían que hacer tareas y estar en la escuela bien o sea, porque si no tenían buenos grados, los sacaban del equipo y la razón, te voy a decir, decía él que porque cuando estás en el campo de juego tú quieres tener a tus compañeros que sean personas íntegras que tengan carácter, que lleguen a tiempo porque cuando tú más necesites una ayuda de un amigo, de alguien que tú aprecies si es alguien con carácter, lo más probable es que vas a poder confiar en esa persona y vas a estar ahí cuando más los necesites eso es cierto, eso es cierto, porque pues si es una persona que nomás va al entrenamiento llega a la hora que quiere y se va a la hora que quiere pues realmente nunca va a estar ahí en el momento, la jugada pues ahora sí en la oportunidad que tengan para meter un gol, un touchdown pues algo pues enfocado a donde estés en la disciplina pero sí concuerdo con esa opinión porque pues no todas las personas van a estar disponibles ahí para el momento que uno pues quiere o quisiera pues para poder estar como disponibles pues pero eso es lo padre, o sea, que consigas personas así que sí puedas, o sea, son contadas la verdad las personas que realmente puedas confiar que van a estar ahí cuando más los necesites pero cuando las encuentras es como encontrar oro porque son personas que sabes que van a cumplirte si quedan en algo te van a cumplir, o sea, no te van a dejar esperando y eso es parte de lo que uno debe de buscar en una amistad casi siempre son personas que cumplen con su palabra, verdad que si te dicen una cosa resulta que así es y tiene que ver con el segundo paso que es juntarse con personas que viven con sus valores o sea, que realmente hacen lo que piensan, lo que sienten y lo demuestran en sus acciones o sea, no dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Sí, tienes razón, pues porque empieza a existir como esa parte de la congruencia y todo el rollo porque pues si te empiezas a juntar con personas que dicen que van a hacer proyectos van a empezar a trabajar y no hacen nada pues siento que no vas a caminar tú con ellos ya no sé si tú quieres tener un emprendimiento o si querías tú formar un negocio con ellos pero se juntan a tener una junta, no sé, entre semana o fin de semana para ver cómo va el proyecto, cómo van los negocios, bla, bla pero ves que no hay avance en ninguno pues realmente todos son personas que no te van a servir, no nada y al contrario, a lo mejor estás con dos, tres amigos que pues realmente no tienen los conocimientos pero tienen la actitud y tienen las ganas y estás viendo que semana con semana están pues teniendo un crecimiento poco pero está viendo resultados de lo que están diciendo pues yo siento que ahí sí valdría como la pena pues a ver, pues sabes que me quedo con ellos no son los más habilidosos, no nada pero se nota que tienen las pues la actitud, la disposición se ve que pues están asistiendo de manera pues, ¿cómo se podría decir? pues, este, frecuente a las juntas no han faltado, no nada, bla, bla pues sí siento que sería una buena como idea un buen momento para quedarte con ellos para seguir desarrollando los proyectos, el negocio, bla, bla o sea, ahora sí a lo que estén como como el objetivo o la idea o la meta de lo que se han planteado como un equipo exacto y también, por ejemplo, si tienes una pareja que tu pareja sea una persona que como dices tú, que aunque tal vez no es la mejor o sea perfecta cuando hay un problema si es una persona que le gusta mejorar y que busca ayuda y no le molesta el admitir sus errores como que eso también es parte de los valores ¿no? de que sea una persona que pueda ser honesta consigo mismo consigo misma y que cuando la caga la caga, pues diga sí, yo la cagué y ahora sí, este hay que seguir adelante y vamos a reparar el daño que hice y buscar la forma ¿no? de salir adelante pero ese es el tipo de personas que te quieres juntar o sea, porque la neta es que nadie es perfecto o sea, siempre va a haber personas que van a fracasar que van a cometer problemas errores que va a haber conflictos en la vida que va a haber falta de dinero por alguna razón porque es el sube y baja de la vida ¿no? pero cuando estás con personas así fuertes que confías que sabes que puedes tú confiarles con tu vida no hay problema o sea, los problemas se pasan más fácilmente puedes buscar soluciones más rápidamente y como que te sientes mejor sabiendo que tienes personas así a tu lado y eso es lo que Warren Buffett siempre decía y para comprobar también de que es cierto lo que estamos hablando y que la persona es así también decía que es importante que uno se junte con personas que sean genuinamente amadas por los demás o sea, que se note que son personas que los demás también los aprecian y que quieren estar cerca de esas personas porque eso te dice que esa persona lo que dice es cierto ¿no? Sí, también como fijarse como ahora sí en el círculo social de sus amigos pero en el verdadero círculo social ¿no? en el que está pues de ficción dentro de las redes sociales y todo porque ahí sí resulta que a veces tienes como mil amigos que te comentan todas tus fotos te dejan tus mil likes esto, aquello pero en persona nadie le hace caso nadie le habla no sale con nadie o pues no tiene como que relaciones con personas o nadie lo ubica o no te dan buena referencia de él porque pues nomás lo tienen ahí en las redes sociales ¡ay, chido, chido! pero pues es como que ese tipo de comentarios no te dicen nada porque pues no es una sola palabra y así sería interesante ver realmente quiénes son pues sus amigos con los que sí sale y con los que se junta para poder decir o determinar qué tipo de persona es porque pues una cosa es aparentar lo que uno ve en redes sociales y una cosa es realmente lo que uno es cuando está con la persona hablando, cotorreando viéndola este, pues ahora sí pues conversando pasando un tiempo a simplemente una foto en Instagram que uno se roba una frase inspiracional que se encontró en Google la pone y tienes los 40, 50 comentarios de personas que pues que ni alcanzo que ya ni ves que ya ni sabes nada de ellos pero pues ahí están chido por hacerlo porque pues gracias a eso el algoritmo subió y pues tuve más alcance y más likes y ya pues por ejemplo ahí acaba pero pues eso no es como que ahí no pasa o sea como que hay que irse más allá y realmente tener esas conexiones con personas reales y no detrás de una pantalla exacto y es muy diferente ¿verdad? lo que proyecta uno en las redes sociales a lo que es uno realmente en la vida real entonces y esto me recuerda también fíjate cuando estaba en la universidad una de las cosas que yo iba a hacer era agarrar el PhD que es el doctorado y para agarrar un doctorado tienes que contactar a un doctor o un maestro que sea un PhD en el área que tú quieres y básicamente te hacen una entrevista y ya si te aceptan entonces ya por 5 a 7 años vas a ser como su esclavo literal y vas a hacer todo lo que te dicen y no vas a poder tener vida ¿no? pero una cosa que aprendí con esto es de que hay muchísimos maestros que tienen PhDs que son horribles personas y van a abusar de ti y te van a tratar de lo peor y no vas a poder hacer nada porque son tus maestros y tú tienes que hacer lo que ellos dicen por 5 a 7 años y hay gente que es totalmente infeliz hace poco conocí a alguien que se suicidó por eso porque o sea no tienen vida son personas que a veces se la pasan estudiando para pagar su PhD que a veces te lo pagan tienen que trabajar como de asistentes a los profesores calificar ensayos y exámenes y esto y lo otro y hablar con estudiantes total que es todo un reto pero si tú desde el principio en vez de hablar con la persona con el doctor con el que vas a trabajar te enfocas en entrevistar a las personas que trabajan con ese doctor te vas a dar cuenta si realmente están felices o están totalmente infelices y si son infelices ya vas a saber a lo que te atienes y mejor vete a otro lado igual sucede con las culturas de los negocios de Google o de Apple el que conozca trabajadores de Google y de Apple te van a decir que son personas también muy infelices porque no tienen vida o sea trabajan 14 a 18 horas diarias no duermen o sea tienen muchísimo trabajo es intenso por eso tienen el mayor número de trabajadores que son adictos a las drogas que por cierto perdón todas las compañías de esas están ahorita quitando los exámenes de las pruebas de drogas que porque nadie no hay trabajadores entonces ahorita están contratando a quien sea y esto o sea va a tener repercusiones en el futuro vamos a ver esperemos que no sea nada malo pero es que sea bueno pues para que haya inclusión de personas como ya se supone que ya pueden fumar marihuana y demasiadas cosas para que no tengan como que esa restricción pero pues a veces sí es importante que que no consuman siempre y cuando estén en actividades laborales o en semana laboral porque pues no sé qué tanto les puede repercutir no nada porque yo pues ahora sí yo no consumo ninguna tipo de sustancia más que café pero al final lo que voy a es que no más sí no más pero pues hay drogas peores hay gente que se periquea total este pero lo que voy a es que dejándose como un lado de chiste y todo yo no sé cómo te afecta estando en ahora sí en tus cinco sentidos cómo te puede afectar para rendir en el trabajo también no sé qué decisiones malas puedan tomar y qué repercusiones pueda tener a nivel mundial así pues puede hacer quebrar o cerrar una empresa a veces por un mínimo detalle puede colapsar todo y sería bueno pues como ver esos posibles estudios en unos futuros cómo nos puede afectar a todos porque si una compañía grande la que contrata obviamente nos puede repercutir a todos se va ya aquí ya se ve mucho esto que te estoy diciendo vas a un restaurante y los platillos te los sirven y no están bien cocinados ayer fui a un restaurante y el mesero no limpiaba las mesas la comida se tardaba y se veía que porque era una persona que no estaba al 100% ahí o sea como que andaba quien sabe dónde entonces si va a haber repercusiones pero a la vez muchos negocios están desesperados hace también unos 3 o 4 días fui a un restaurante que cerraron a las 5 a la tarde porque no tenían empleados no había nadie que trabajara para la tarde el turno de la tarde entonces está pasando mucho aquí en Estados Unidos no sé en otras partes pero también hay una como no sé si se sequía pero hay falta de trabajadores para cuidar niños que no hay en Estados Unidos ahorita mucho de eso porque los que trabajaban para eso durante la pandemia no tenían trabajo y se buscaron otros tipos de trabajos y ahora hay un problema grandísimo con eso porque la gente que tiene hijos no puede trabajar porque tiene que cuidar a los hijos y total se hace una cosa de cadena pero todas esas cosas son parte del acomodo que estamos viviendo ahorita y pienso que es parte de lo que va a hacer que la economía se levante o se venga para abajo sí parece un alburorita en el sentido pero pues vamos a ver qué pasa y ¿hay otro punto más o ya no? no, nomás son 3 pero básicamente es cuestión de ponerlos en práctica porque las relaciones con la gente es lo más más importante que uno puede hacer volviendo a lo que decía al principio si te juntas con personas que están mejor que tú vas a levantarte te van a levantar te van a mover si te juntas con personas que están peor que tú a lo mejor te sientes mejor te sientes bien porque dices yo ando en mi bochito y ellos andan en bicicleta pero por lo menos si estás con alguien que trae Ferrari a lo mejor un día te lo presta o salen a un café pero vas a salir en Ferrari y no me refiero nada más a lo económico porque también más que nada me refiero a la parte intelectual porque hay personas muy inteligentes y eso también a lo que voy es de que también no es tanto que sean intelectuales al 100% sino que sea como algo en medio de personas que saben tratar a la gente que tienen por eso hablamos de los valores y que sean gente que la gente las quiera es como cuando vas a un restaurante donde una taquería donde está lleno de gente pues te dan más ganas de comer ahí porque estás viendo que hay gente que está interesada en el lugar y por algo están interesados entonces así es con la gente cuando veas una persona que tiene muchas personas que no la dejan en paz que le están queriendo llamar y contactar es por algo o sea hay gente que así es y se siente bien si la verdad si sobre todo llevarlo a la práctica así se vuelve todo un reto y también que no dejes como que el ego y las como esa como vanidad o la soberbia se te suba porque siempre va a haber alguien más que sepa alguien que sepa más que tú o alguien que tenga más que tú y yo creo que es bueno como tener esa parte de poder reconocer en dónde estás y lo que tienes y pues ahora sí pues a seguirle dando y pues yo creo que ha sido todo por este episodio muchas gracias a todos los que nos escucharon algo más que quieras agregar para cerrar pues nada más que se junten con personas que ustedes admiren de preferencia busquen personas que estén haciendo lo que a ustedes les gustaría hacer en el futuro y que estén teniendo mucho éxito en eso y fíjense no nada más en el dinero sino fíjense en la emoción de esa persona si está feliz porque eso es lo que ustedes van a obtener también si están en ese camino al rato siguen a una persona que es feliz y que tiene dinero y tiene amor tiene pareja o tiene gente gente que la ama o que la quiere eso es lo que vas a obtener al juntarte con personas así si te juntas con un maleante narcotraficante y al rato te andan disparando pues no te espantes porque tú lo escogiste o sea uno escoge el camino que quieren dar y sabiendo que eso es lo que vas a obtener pues ya te das una idea y por eso es mejor juntarse con personas que cada día están mejor que están creciendo espiritualmente que están aprendiendo cosas constantemente porque eso te hace a ti también crecer espiritualmente hablando y tener cada vez más amor más felicidad y más vida pues bueno muchísimas gracias les mandamos un fuerte abrazo gracias por haber llegado hasta el final y recuerda que puedes dejar una reseña un comentario ya sea en Apple Podcast o en YouTube nos vemos